Super Clean, fanáticos de la limpieza. Vamos a cumplir 32 años con las puertas abiertas, pero estábamos recordando que desde el año 83 se hizo la compra del terreno y la construcción de este hogar, así que ya 40 años en la ciudad recibiendo a jóvenes que vienen a nuestra ciudad para cursar sus estudios universitarios y terciarios. Muy consolidado todo el espacio, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchas chicas que han pasado a lo largo de estos años y muchas profesionales que se han recibido justamente gracias a la posibilidad de tener estas puertas acá en Bariloche que hacen de su casa mientras están lejos de la suya, ¿no? Ya se empieza a promocionar el almuerzo también que hacen todos los años. Exactamente, en el mes de septiembre, concretamente este año lo hacemos el domingo 24 de septiembre, es un almuerzo a beneficio que invitamos a todos, aprovechamos esta oportunidad nos permite recaudar fondos para seguir con el sostenimiento del hogar, acá las chicas no solamente viven y duermen, sino que también reciben las comidas, tienen internet para poder llevar adelante sus estudios, así que bueno, son muchos los gastos hoy en día y nosotros necesitamos de este tipo de eventos para poder seguir sosteniendo la obra. Claro, es un espacio enorme. Es un espacio enorme, tenemos 7 habitaciones que son compartidas, nosotros tenemos capacidad para 28 chicas con baños y vestuarios que también son compartidos, el salón donde hacemos nuestra mayoría de los eventos y también una cocina compartida para uso de las chicas. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes y colaborar con el tema del almuerzo? Bueno, ya estamos imprimiendo las tarjetas, pueden acercarse acá al hogar a Best Chat 1136 y si no ahora te dejamos un teléfono para que nos contacten directamente para la compra de las entradas. Parece un sueño, realmente. Trabajamos muchísimo, pero también como 30 años más jóvenes. Lo lograron un montón, ¿eh? Y al principio pensábamos que era para las chicas que venían de la línea sur a buscar trabajo, pero después nos dimos cuenta que las chicas empezaron a pedir para estudiar, ¿no? Y así fue que lo convertimos en un, ¿cómo se dice? Un hogar. Porque a las chicas consejos, cualquiera le podía dar consejos, pero si no tenían dónde vivir, la cosa no servía. Así que con aquellas leona, que era Blanca Paladino, Juanita García y, bueno, y tantas otras, 10 éramos. Por desgracia quedo yo sola. Y bueno, pero trabajamos, lo hicimos con tanto amor y trabajamos tanto que creo que el hogar sigue. Y lo más lindo es que tenemos una comisión fantástica, que son jóvenes y que tienen muchísimo entusiasmo, trabajan una barbaridad.